hola qué tal somos una nueva scrap y venimos con un nuevo proyecto ya veis es un fotofolio y es pequeñito es de 14 x 14 centímetros cuadrado ya veis la parte exterior es así no la he complicado mucho esto que veis aquí arriba el lazo y demás ese copiel y luego la colección que he utilizado pues es una que tenía muy antigua incluso de 15 por 15 muy pequeñita de fleur que vamos que tiene la tira de tiempo lo que busque es no fijarme en la colección sino fijarme en unos papeles que fueran lo más suaves posibles está basado en tonos muy suaves en color rosa y luego en un tono verde muy muy clarito también es la misma colección todo entonces en que se pueda escribir prácticamente sobre ellos sin problemas bueno entonces nada vamos a verlo por dentro así ya veis y esto que estáis viendo aquí son la zona más más rosa luego por dentro vais a ver ya la zona más verde y nada esta sería la parte de arriba y varía un poco la decoración no suele ser las flores habituales que yo pongo quería probar otra cosa con algún brillantito alguna historia que creo que ha quedado majo y por abajo pues sería así y nada lo de siempre esto es un marco redondo para más fotos aquí ya sólo en esta parte hay para dos y dos cuatro y una cinco o cinco fotos tiene bastante capacidad y este cierre de aquí se abriría y aquí tenemos pues para más fotos aquí lo que tenemos es un tag para colocar más bueno vamos a la parte de abajo tenemos otra vez el marco redondo y este no son los estos marcos si son iguales este y este ya no no tiene las mismas medidas sería para cortar las fotos ya veis y subimos para arriba y aquí iré otra foto y otra más y otra más y luego estos son dos puertitas bueno pues que lo que tiene dentro son dos tags con un papel es muy muy suaves para poder escribir lo que se esto está si no utilizar cualquier parte pongo una foto aquí de cualquier parte para escribir comentarios acerca de las fotos porque en todos los sitios es muy suave y se podría hacer ya veis estos son los tonos azul perdón verdes mezclados con rosa y aquí ya se limitaría más al rosa ves que la cartulina que utilizado en este caso para las estructuras es cartulina negra pegaba muy bien con normalmente la cartulina negra pega muy bien con el rosa bueno pues nada si os gusta pues empezamos a realizarlo empezamos empezamos con la parte exterior los cartones bueno aquí tengo cinco cartones dos son de 14 por 13 el 14 estará aquí y el 13 aquí esto es un lomo que tiene un centímetro y medio por 14 y este de arriba que va a cerrar él el álbum bueno el fotofolio tiene 14 por 2 centímetros y luego está la zona que va a cerrar esta está cortada de 14 por 5 con 5 y ya veis aquí una forma nada esto es muy fácil de aquí a aquí hice un punto a tres centímetros y de aquí aquí un punto a tres centímetros y luego de la parte derecha aquí cinco centímetros y lo único que hice fue unirlo y lo que vamos a hacer es cortarlo va a quedar un pico no en el centro irregular pues una vez de que esté todo montado el álbum va a cerrar realmente lo hice así no tiene mucha importancia eso ya como es más os guste así o así pues entonces esto ya podemos unirlo vamos a vamos a utilizar como siempre bueno yo no suelo utilizar la famosa cinturilla pero esta vez vamos a hacerlo con con cinta de carrocero pues es lo mismo lo de siempre medio centímetro medio centímetro por aquí por aquí si utilizamos cinta de carrocero echamos cola antes de pegarla para que quede para que quede bien pegada ya lo tenemos con la cinta de carrocero esta base la forma al final le dejé el pico a la derecha podéis de hecho podéis probar puede ser así o puede ser así al final lo voy a dejar por aquí bien vamos a utilizar para tapizar una colección que tengo aquí no es nada nuevo es una colección de flores de zinc que tiene la tira ya tiene años o sea y además fijaros van a ser unos tonos voy a tirarme al rosa es súper 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 suaves súper suaves luego se mezclar losa con el verde que queda precioso bueno voy a ir con esto que lo que quiero decir con esto es que van a ser tonos vosotros busquéis entre lo que tengáis en papeles de esos que tenéis sueltos pues que tienen tonos suaves y regulares sin más luego le meteremos algo de decoración que sea realmente lo que resaltar y estoy buscando porque yo quería hacer el pico y bueno y los lomos de que contrastará muchísimo y al final el tiro de lo que tengo he encontrado este entonces creo que queda son unos colores porque hay otros rosas no que no son son más bebé pero este queda precioso entonces vamos a manejar vamos a manejar este y vamos a manejar los papeles y hay otra historia no por experiencia yo ya sé que podemos utilizar perfectamente el color blanco pero con el rosa y con este tipo de rosa tan suave suele quedar muy bien el color negro así que vamos a vamos a trabajar en la base de las estructuras con cartulina negra la época la copia va a tapar pues este lomo y va a tapar toda esta zona de aquí entera entonces va a ser esto y esto lo que va a llevar a cartulina negra y luego los papeles entonces en esta ocasión quiero que la copia caiga por encima de del papel negro de la cartulina negra lo primero que vamos a hacer pues es pues encodernar con la cartulina esto iba así esto tiene que por aquí entonces nada yo que voy a hacer es llegar prácticamente al cruce a donde dobla pero sin pasarme luego ya dejaremos que la copia él incluso sobrepasó un poquito por cada lado del lomo entonces tal cual vamos a echar cola aquí y lo de siempre recortamos y encuadernamos y y y Más tenemos la parte entonces ya de la cartolina Bueno, deciros que si vais a trabajar con cartolina negra Que ya contéis con que la cartolina negra se mancha con la mirada Pon una gota de cola, aunque la quites ya quedan rastros Así que dentro de lo posible tened cuidado Las que ya lo habéis utilizado cartolina negra para hacer algo ya lo sabéis Bueno, pues ahora sí que vamos a ver cómo hacemos Porque hay que pensar en un cierre para esto Entonces depende del cierre que pongamos Si es de clic, de una cosa o de otra Pues hay que empapelar antes Después vamos a elegir papeles y vamos a pensar cómo hacemos ese cierre Vamos a colocar entonces este papel y este papel Antes de hacer nada con la eco piel Bueno, yo he elegido estos dos Son como unas flores completamente difuminadas Buscaros si queréis seguir la misma tónica de decoración que yo Un rosita muy 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 suave O el color que elijáis pero muy suave Lo que nos interesa es que haga luego mucho contraste con la eco piel Entonces nada, medio centímetro menos Aquí tenemos pues catorce, pues trece y medio Y aquí tenemos trece, pues doce y medio Trece y medio por doce y medio Pues venga La delantera, eh, que estoy corriendo mucho Esta saldrán doce y medio Trece y medio Esto suele variar Vamos a meterlo todo hacia adentro Bueno, pues sí Esto es normal, que aquí nos aumente Entonces la parte de atrás vamos a cortarla Como de aquí a aquí a trece y medio Y aquí ya tenemos trece con dos Entonces doce con ocho Bueno, vosotros medirlo a ver lo que tenéis, eh Puede que no tengáis exactamente lo mismo que yo Medio centímetro menos Os cuento, yo he cortado la eco piel Al final le he hecho unas ondas Me lo he hecho con esto Lo hace bastante bien, sin problemas Y lo que pasa es que sabemos que esto pierde, pues como un centímetro De la pica, aquí hay un centímetro Entonces hay que mirar a ver cuánto queremos que quede por arriba y por abajo Hablo de esta troqueladora A la bolsa tenéis que mirar si queréis troquelarlo Y yo os digo para esta troqueladora como lo he cortado Lo he cortado de 17 centímetros de largo Para que me quede para meter por ambos lados Y lo he cortado de 7 centímetros Al final quedan 5 y pico Porque bueno, no solo esto, sino que también se pierde Las ondas que caen alrededor Hasta aquí O sea, que pierde bastante Entonces nada Así que ahora hay que echar bien de cola Porque esto cuando giremos Tiene que girar todo Y tiene que verse pues como un cacho Así Entonces yo sí que voy a echar la cola Pero voy a echarla aquí En parte de lo que yo voy a rellenar por aquí ¡Suscríbete! Está pegado ya Ha quedado bastante bien Bastante equilibrado Yo me guié por una de estas líneas Para poder trabajarlo Ahora hay otra historia A mí me gustaba poner uno de estos cierres De hecho se lo voy a poner De imán Porque creo que es el que mejor va a quedar aquí En esta zona Pero para poner este cierre Efectivamente esto lo tenemos tapizado O sea que normalmente este La hembra se pone aquí Una vez que lo pones Pues va a salir por aquí Abres las patitas Y empapelas por aquí Pero con el otro es distinto Con el otro primero hay que empapelar Aquí, por el revés Porque tiene que entrar por aquí Y salir por aquí las patitas Y luego se pone lo que vaya a ir Y claro, no podemos hacerlo Porque esto hay que ponerlo Antes de cubrir esto Porque esto tiene que girar todo Entonces como es imposible ponerlo Como habitualmente se pone Yo lo voy a poner Lo que pasa es que vamos a cubrir ahora esto Y luego pues las patitas saldrán por aquí Arriba Pero bueno, vamos a buscar alguna historia Alguna decoración luego Para que no se vean Para disimularlo Entonces yo he cortado esto de 17 17 por 12 12 es un... Más o menos Lo que me permite hacer las ondas Y luego ya Que tenga bastante aquí Que sobre para poder hacer los giros y demás Entonces nada Vamos a... Vamos a hacer las ondas Vamos a hacer las ondas Gracias por ver el video 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 Y cuando lo tengamos bien bien dispuesto Donde yo luego va a ir pegado Pues le metemos unas pinzas Y vamos a marcar Estamos en negro Vamos a marcar Yo voy a cortar por ahí Pero luego voy reduciendo poco a poco Hasta que quede como tiene que quedar Bueno, vamos a rebajarla un poquito Para conseguir la pica Aquí es muy fácil Porque como no hay que ajustar por abajo Por abajo da lo mismo que quede un poco más largo Un poco más corto Bueno, ya lo tenemos Las dos zonas cerradas Vamos a empezar a unar un poco El borde negro con lo demás Con todo lo que tenemos rosa Tenemos este borde negro Pero hay que poner más cosas en negro Porque si no así Por lo menos a mí no me va mucho Entonces lo que estoy haciendo Es sacar las ondas Las onditas que salen En cartulina negra Y vamos a Vamos a ponerlas por aquí Ya a una esta zona Con esta zona Creo que queda muy bien Entonces, nada Vamos a pegarlas Bueno, esto por supuesto Siempre y cuando estéis utilizando Es bastante habitual Esta troqueladora Si lo estáis haciendo un resto Pues yo le pondría Una tira fina En resto Bueno, pues entonces Estas dos lo mismo Bueno, esto ha quedado Con este aspecto Creo que queda ya más Conjuntado todo Y vamos a poner el cierre Bueno, ya sabéis Que las patucas van a aparecer Por aquí arriba Luego haremos algo Para tapar Este es el que tiene Que ir por aquí Entonces yo estuve Más o menos calculando Yo creo que puede ser Una cosa así Vosotros miráis En donde más os guste Luego yo voy a poner algo Algo con cartulina negra Para ir aunando todo Bueno, ya miraré A ver cómo hacemos Yo os lo cuento Pues yo creo que una cosa Por ahí Yo lo había marcado ya Pues vamos Vamos a Vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a cortar Bueno, vamos a tapar Estos son dos toquelados Uno está hecho en la copiel Y otro en cartulina Entonces vamos a montar Uno sobre otro Yo creo que vamos a poner Luego un lazo encima ¡Suscríbete! Tenemos entonces Más o menos ya Toda la zona exterior Entonces ya vamos a centrarnos En la zona interior Bueno, yo he cortado Vamos a seguir Ya habíamos comentado Que vamos a seguir Con el color negro Una para aquí Y otra por aquí Que van a ser las dos bases Y son de O a mí me han salido De Trece y medio Por Doce y medio He cortado las dos iguales Porque al final Como la parte de abajo Es negra también Una vez he pegado Va a quedar bien todo Y por otra parte Ya he cortado Las dos estructuras Sobre las que vamos a sentar Cosas Estas tienen Y os explico Tienen el mismo ancho Por supuesto Trece y medio Y creo que coincide también Trece y medio Efectivamente Lo que pasa Dos iguales Lo que pasa es que Luego ya aquí Le he dado Para que doble A un centímetro Y a medio centímetro más Y a centímetro y medio Con lo cual lo que tengo es Una pestaña Que vamos a hacerla Y luego medio centímetro más Es para darle un poco de Ya veis De grosor Para poder meter estructuras abajo Sin que quede todo atropellado O agultado De hecho Creo que Merece la pena Coger un burier Una regla Y por ese medio centímetro Volver a hacer otro Para que Tienda a redondear Vamos a hacerlo Vamos a ir más o menos Más o menos Por el medio No hace falta Atinar del todo Y vamos a también A doblar por ahí Esto lo podéis haber hecho Ya atrás Cuando estáis haciéndolo Dobláis a uno Y luego a dos milímetros Por ejemplo Y a dos milímetros Esto lo que conseguimos Es que Más o menos En vez de quedarnos Resto Pues quede algo Bueno Redondeado Gira mejor luego Redondeado Así Vamos a hacerlo En el otro también Entonces ¿Dónde lo tenemos? Bueno La idea es Es que este va Unido a este Luego irá la pestaña Por aquí atrás Y luego esto irá así Y ya podemos hacer Estructuras y cositas En el de abajo En el de aquí Y en el de aquí Este es así Vamos a redondear Yo lo voy a hacer A un cuarto Y es una vez de hecho Y de puesto Queda un poquito más corto Que el de abajo Y eso es porque Bueno Aquí no sería necesario Aunque ahora los ponemos Pero en este Tiene movimiento Con lo cual Le va a hacer falta Un cierre Entonces habrá que dejar Un poco de espacio El haber de hecho Tres líneas También facilita Es eso El que se pueda poner Un cierre Que se pueda abrir Y que como esto Tiene cierto movimiento Quiero decir Esta zona de aquí Bueno Pues entonces Si podemos ya Pegar las dos Vamos a pegar entonces La pestaña Y dejamos libre Pues las tres líneas Que hemos hecho Para que esto tenga movimiento Bueno Habíamos pegado Estas dos Ya Y he elegido Los dos papeles Que van a ir En la parte de arriba De las dos Los dos iguales Lo que tengáis Como veis Yo he elegido Un tono muy Muy suave Rosita Tiene ya Un poquillo de verde Bueno Un tono suave Luego el contraste Lo haremos arriba Yo estuve buscando A ver si encontraba Una cartulina O un papel Que tuviera estos tonos O por lo menos La misma gama Al final Di con un papel Si Ya veis Di con uno De De Maja De De Seade Sof De Ninh Vintage Pink Bueno Vale Cartulina Algo que combine Que sea un color fuerte Y que combine Con lo que estéis poniendo Por aquí Con este vamos a hacer Algún marco Redondo Otra cosa Porque lo estáis viendo Al final Me parecía Que el lazo Quedaba No se veía bien Como lo hice exactamente Igual que la copie El de abajo Pues no se distinguía mucho Lo que hice fue Quitarlo Ponerlo sobre una cartulina Negra Pegarlo Y luego Recortar Para que se viera Un borde Alrededor Y creo que bueno Que queda Bastante mejor Bueno Dicho esto Aquí ya veis Que hay algo cortado Os cuento Vamos a retirar una Y vamos a trabajar Sobre la otra Y siempre De momento Sobre las partes superiores Yo he cortado aquí Una cartulina negra Que tiene Pues ocho y medio Ocho y medio De aquí a aquí Por Nueve y medio Con lo cual Al meterle la pestaña Queda de ocho y medio Por ocho y medio Y ya he cortado Pues medio centímetro menos Ya lo veis Un papel Le he hecho Con un troquel Y este troquel Es de Pues de Corta como a seis centímetros Y medio Entonces esto va Ahí por aquí Le voy a redondear Pero le voy a redondear Muy poquito Le voy a redondear A un octavo Todo Bueno Pues entonces Este va aquí Le vamos a meter algo Por debajo Para que no se vea Tanto negro Nos gusta que se vea El negro Pero siempre En los bordes alrededor No un trozo tan grande Seguimos He cortado otra estructura Aparte de esta Que ya habíamos dicho Que va a ir en esta posición He cortado una estructura De Diez Por ocho y medio Le hemos metido Por aquí Una pestaña de un centímetro Así que nos queda De diez Por siete y medio Un papel Tiene algo Un poquito Unas flores Muy 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 suaves Muy parecidas A las que pusimos En portada Igual tienen un color Un pelín más fuerte Bueno Algo suave Pero que Que resalte Un poquitín Sobre la base Esta va a ir aquí Y esta la he cortado Tensora irregular Siete con seis Por siete con seis Porque esta va a ir pegada aquí Va a hacer la base Y esta la pondremos aquí Dejaremos la abertura Por arriba Para poner una foto Esta vamos a ponerla Como aquí Luego os digo exactamente A qué altura Y luego Esta pestaña Que está con la pestaña Que hemos cortado aquí Esta va a ir por abajo Y va a ir como así Y esta silla Le vamos a meter Luego con forma He encontrado este Tiene unas líneas En lo que intentamos Si os fijáis Este es muy liso Y vamos a contrastar Con este Y aquí ya también Tenemos algo de flor Va todo sobre Muy suave Entonces nada Vamos a cubrir Esta con esta Podéis Bueno yo en mi caso Puedo elegir Si ponerlas así O así Vamos a ver Y pegamos Esta va a ir como A 9 milímetros De abajo Y esta Pasamos a ponerla Según cae Como a 11 milímetros De arriba Y a ver A cuánto cae de aquí Sale irregular Y a un centímetro Justo De la izquierda Pues así Aquí hay que poner un cierre Lo pondremos por aquí Y sabéis que Habitualmente No suelo hacer Traseras Hasta que no veo El papel que me va quedando O si tengo que poner Otra cosa distinta A papel Cartulina U otra cosa Voy haciendo delanteras Y voy reservando Vale Vamos a poner Un cierre Y entonces esta ya Puede ir aquí Es un braz Pequeñito De color rosa Y bueno El cierre Es también otro Que el pequeñito El cogido De los papeles Pues ya podemos Venirnos aquí Y ya podemos pegar Esta primera parte Vamos con la parte de abajo Entonces La parte de abajo La parte superior De la que teníamos El papel cortado Vamos a hacer Una estructura Exactamente igual Que la anterior Mismas medidas Todo La única diferencia Es que en esta ocasión Vamos a cambiar El sitio del que sale En esta ocasión Vas a partir La pestaña de abajo Va a abrir de arriba A abajo Medidas exactas Y hemos cortado Esta estructura Esta es diferente Aquella Esta es más cuadrada Esta es de Ocho y medio Por Diez Como le hemos metido Un centímetro De pestaña Nos va a quedar De ocho y medio Por Nueve Y nada El papel También en esta posición La pestaña Va a estar a mano derecha O sea que la pestaña Al contrario que la otra Va a salir La otra iba hacia arriba Esta va a abrir Al lado derecho Entonces nada Cortamos el papel Medio centímetro menos Y lo pegamos Y como vamos a pegarla A meterla por el papel Esto siempre lo cortamos Y lo pegamos en resto Pues una cosa así No voy a marearos mucho Uno con uno Creo que en el otro lado Pasaba lo mismo Y aquí vamos a dejar Como uno con tres Y uno con tres Sin más Y como en la otra ocasión Pegamos Y metemos por el papel Vamos entonces Con las partes de dentro He elegido otro papel Suave Ya he cortado el mismo Para las dos zonas Vamos siempre a atender A papeles suaves Y luego si queremos Darle fuerza Pues algo Con colores más intensos Arriba Estructura Esta tiene Pues once y medio Por Diez y medio Y por este lado He metido Una pestaña de un centímetro Así que queda de once y medio Por Nueve y medio Esta va a ir aquí Dejaremos igual Para poner alguna cosita Por ahí Y demás En el centro Sin más Bueno Yo creo que En la parte De arriba Es un papel Que también Es muy suave Bueno Tiene aquí unas flores Muy chulas Pero Me voy a ir al otro lado Ya tiene Tonos rosas Y verdes Lo de siempre Ya si queréis Poneis aquí Algo ya Que contraste Con el trabajo Que tenga unos colores O distintos O más fuertes Este en concreto Bueno Tiene aquí unas flores Que son iguales Que estas Bueno Pues nada Medio centímetro Menos Y lo pegamos Le he puesto el cierre Bueno Pues Toca pegarlo ya Vamos a ponerlo En su sitio Vamos entonces Con esta parte De aquí abajo Tenemos esto Y Vamos a cortar Un papel Los de siempre Medio centímetro Menos que Lo que tenemos A mi me salió De 13 por 12 Y vamos a hacer Un bolsillo He cortado entonces Una cartulina A 13 de ancho Y la altura Vamos a hacerle Un reborde Con una troqueladora Bueno Yo tengo aquí 6 con 2 Podéis poner 6 con 2 Y que queréis Que quede exactamente igual Vamos a seguir Utilizando esta La tenemos En el exterior Pues vamos a utilizarla También en el interior Para el bolsillo Esto va a perder Como un centímetro Más o menos Ahora Va a ser un bolsillo Vamos para uno O como máximo Dos tags Si fuera a meter Varios tags Entonces haría El bolsillo El típico Que gira Con pestañas Que le da más capacidad Pero bueno Para lo que es Yo no voy a meter Aquí mucho bulto Porque realmente Aquí tenemos Medio centímetro Nos da Lo justito Para que se pueda Meter fotos Se pueda meter Un tag Por ejemplo Y que quede bien Así Bueno Pues entonces Vamos a buscar Que ponemos ahí Yo creo que habría Que poner algo En estos tonos verdes Para seguir Aquí tengo Varias cosas Quedaría bien ese Tiene los tonos Verdes y rosas Bueno Pues nada Entonces vamos a Si aquí tenemos Trece Vamos a cortarlo Ya de doce y medio Y la altura Un poco ya La decidís vosotras Hasta donde queréis Que se vea Yo en principio Lo voy a cortar De cinco A ver que pasa Y luego ya lo voy a cortando Bueno Vamos a Vamos a ir cortando Hasta que Se vean bien Las ondas Un par de milímetros Bueno De hecho Podemos ya pegar esta Para poder pegarla bien Y luego ya poner esto encima Porque como no hay que girar Ni nada Podemos pegar ya la base Bueno Esto salvo el tag Que metamos aquí Estaría completo Es cierto Que hay que ponerle Un par de cierres Que irán por aquí O uno Si puede ser uno Igual le pongo solo uno Para que cuando manejamos esto Pues no se vaya Para los lados Este iría como por aquí Bueno Vamos a empezar a trabajar Entonces En las partes interiores De el de abajo Lo tengo aquí Yo he cortado Teníamos cortado el papel de arriba Que es idéntico al de la parte superior Y he cortado también el de abajo Lo mismo 13 por 12 Los dos van en tonos rosas Y he cortado esto Van a ser dos puertitas Van a ir aquí en el centro Justo en el centro del papel Y van a hacer este efecto Por dentro yo creo que serán Dos bolsillitos Con dos tags pequeños Para poder escribir en ellos Y luego quedará Zona aquí Para poner foto Yo creo que lo primero Que vamos a hacer Es redondear Y como vamos a meter Por el papel Vamos a sacarlo En recto Vamos entonces A venir aquí Y vamos a No vamos a hacerlo centrado del todo Vamos a subirlo un poquillo para arriba Porque sabéis que Aquí tiene que ir luego Instalado un cierre O dos No lo sé Seguro todavía Entonces vamos a fijarnos más De lo que hay aquí Aquí De aquí Que realmente De lo que hay arriba Nada Vosotros miráis A ver Va a ser aproximadamente Como uno con dos Subiéndolo un poquillo para arriba Veis que se me ve Una pequeña abertura Pero es difícil atinar Lo voy a dejar así Otra cosa Aquí no vamos a poner cierre No hace falta Tener en cuenta Que Esto cuando está cerrado Y esto tiene que cerrar Ya lo va a enganchar todo Lo de abajo Y lo de arriba Con lo cual Os explico Este va a ir aquí Pero eso Pero eso Como aquí va a haber Un cierre Que cierre todo Una vez que levantamos El cierre Y lo abrimos Esto ya Se queda No se caiba Ninguna O se abre Queda así Vale Os va a pasar Si queréis que no se vea Yo no me parece Que quede mal Por eso voy a seguirlo Si no queréis que se vea Ya sabéis que el corte Tenéis que hacerlo Montando como mínimo Un milímetro Esta sobre esta Para que luego Os arriba Vamos a forrar esto Entonces Yo he encontrado Entre los papeles Estos chebrones Vamos a seguir Tiene zonas rosas Y el verde Ya que estamos aplicando A las partes de abajo Y de aquí mismo De este papelillo Me han salido estos dos Que he puesto Es así Se quedan cruzados Pero así quedan bien Y vamos a hacer Por la parte interior Un par de bolsillitos Yo tengo aquí cortado ya Es más grande De lo que hace falta Así que corté El mismo tamaño Que el papel Y el papel obviamente Es medio centímetro Menos que esto Y le hice las ondas Para ahora cortar Por donde yo vea Tenía este trozo por ahí Que hace juego Con el papel de arriba Entonces es lo que voy a usar Este papel tiene Tres y medio Entonces nada Yo creo que directamente Voy a marcar así Lo voy a colocar Por debajo de las ondas Donde a mí me guste Como por ahí Y nada Yo creo que voy a marcar Y a cortar El otro vamos a hacerlo igual Entonces vamos a hacer este Recortamos por abajo Redondeamos Pegamos Quitamos Lo que sobra Y terminamos de redondear Bueno pues este sería entonces Uno de los bolsillos Vamos a pegar todo esto Vamos a hacer en otro bolsillo Y vamos a ir pegando yo Cosita Y emocionante Y 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 ya lo hemos pegado esto ha quedado así y vamos con la de arriba yo tengo aquí una cartulina de 10 por 10 y medio o sea que al meterle el centímetro va a quedar de 10 por 9 y medio luego vale está vamos a redondear la como todas las demás yo creo que vamos a sacar la de aquí vamos a dejar de aquí un trocito para lo de siempre para decorar un poquillo entonces yo creo que ésta vamos a meterla por aquí sin más que quede lo mismo de aquí aquí queda aquí aquí vamos a buscar entonces el papel que vamos a poner aquí arriba y aquí sí que es necesario poner un cierre bueno ya está está todo puesto estoy enseñando lo contrario porque estaba aquí haciendo cositas aquí está antes de pegar allí hay que poner los cierres pero hay que poner traseras bueno aquí las tenemos es el único sitio a ver es un poco complicado antes de hablaros de traseras he estado haciendo el tag que va en el bolsillo que hemos realizado le he puesto lo de siempre siempre contrastando rosa con el verde es de ocho y medio por 11 centímetros y luego el papel medio centímetro menos bueno pues ahora ya la cuestión es rellenar todo esto y hay unas cuantas traseras y evidentemente con el papel que yo estoy tirando vosotros si tenéis papeles pues adelante tiráis con traseras pero yo estaba con una colección muy pequeñita y lo que tengo es esto solo me queda uno entero así que nada si tengo que que juntar juntaremos o juntaré pero quiero que todas las traseras estén hechas también con la colección yo voy a hacerlo y luego os digo que junté más o menos como la verdad es que no vais a tener la misma que eso que también podéis hacerlo así pegando papeles unos con otros aquí la verdad es que todos todos coordinan los pongas como los pongas quedan bien mirad así que yo voy a ir sacando así si tenéis papeles enteros pues adelante he puesto las traseras y he hecho otra cosa que nos quedaban estos dos tags son así son de tres y medio por por ocho y medio entonces nada he buscado de lo poquito poquito o sea solo solo tengo esto ya ahora os enseño cómo hice todo lo demás he buscado papeles que sean bueno en general la colección es muy suave pero que sean tan suaves como que para escribir encima de ellos y que quede perfectamente que se vea entonces he hecho este y este y este y uno que acabo de de echar por el otro lado estos dos sí que me salieron los dos igualitos por abajo estaba un cuarto y luego para arriba pues estoy haciendo una una figura bueno pues entonces su sitio sería este y luego el otro cuando lo pegamos lo mismo bueno ya veis aquí lo que he hecho ha sido mezclar este lo teníamos pues dos tiras que hagan continuidad que queden bien por aquí pues este lo mismo tenía parte de aquí entonces lo puse ahí con uno de tonos verdes estas ya veis como lo hemos rematado y la otra parte pues un poco lo mismo no aquí se tenía para poner tonos verdes y luego las dos con líneas entonces lo hice aquí creo si aquí me salió entero había una hoja que estaba sin partir sin cortar entonces tiré del entero y este bueno habéis puesto la parte de arriba y fijaros la parte de abajo está hecha tiras está hecha con una dos tres cuatro y cinco tiras mirad intercalándolas y ha quedado así bueno pues nada rematamos este y ya pensamos a ver yo me imagino que lo más sencillo va a ser poner un cierre aquí y un cierre aquí con uno solo ya va a sostener estos pequeños va a sostener perfectamente los dos entonces vamos a ver cómo pues nada ahora ya lo que toca es pegar cada cada una a su sitio latinas lo más posible y que queden bien centradas y 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 los tonos ya rosas y verdes y cuando cuando cerramos estas tapas pues mayoritariamente pues vemos el color rosa bueno pues pues nada aquí aquí lo dejamos un saludo a todos un saludo un saludo